Música Oh, San Juan predicado, te ruega de salvación Música Y todo el que lo escuchaba lo hacía de corazón Música Los montes y ciudad, San Juan allí predicó Música Preparemos el camino, el camino del Señor Música En el libro en los hebreos, en el capítulo diez Música San Juan Bacita nos dice que cambiemos de opinión Música El mismo San Juan nos dice, cuidado de descarriar Música Porque ustedes no conocen ni saben a dónde van Música Porque ustedes no conocen ni saben a dónde van Música